Hoy vamos a dar un paseo por la Málaga Este. Visitaremos el Paseo de Redding, la Avenida Príes y acabaremos tomando algo junto al mar. Comenzaremos en el Paseo de Redding junto a la Plaza de Toros. Redding fue un militar suizo que venció en la Batalla de Bailén y que más tarde fue gobernador de la ciudad. Ahora, en el paseo se encuentra el Hospital Noble, construido entre 1866 y 1870 por las herederas de Joseph Noble, un médico inglés que murió de cólera cuando se encontraba en la ciudad para recuperar su salud. Su finalidad era tanto atender a los malagueños como a los numerosos extranjeros que arribaban al puerto de Málaga. Hoy en día, alberga oficinas municipales. Más adelante, en frente de la Plaza de Toros, se encuentran las casas de Félix Sainz, llamadas así por su promotor, que las mandó a construir en 1922 y son obra del arquitecto Fernando Guerrero Strachan. El edificio es de estilo regionalista y los elementos que componen su decoración son neorenacentistas y neomudéjar, muy del estilo de la época. Frente a ellas se encuentra el llamado Palacio de la Tinta, edificio de 1908, construido con el estilo parisino fin de siglo, y es obra de Julio Obrient. Originalmente, albergó la sede central de ferrocarriles andaluces y recibe este nombre porque diariamente tenían que trasladar hasta aquí grandes cantidades de tinta para poder expedir los billetes a mano. Más adelante, en la misma acera, tenemos el Palacio Miramar, edificio de estilo modernista, y en esta calle se encuentra la entrada posterior. La principal está en el Paseo Marítimo con unas vistas increíbles. Fue inaugurado en 1926 como hotel y más tarde fue la audiencia provincial, y ahora volverá a sus orígenes convirtiéndose en el primer hotel cinco estrellas gran lujo de la ciudad. Y ya que estamos en el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, podéis terminar tomando algo en una de las terrazas de los nuevos siringuitos de la playa. ¿Qué más se puede pedir? Gracias por ver el video.